¿Cuál es la dificultad de la batalla? Cada partido se va a jugar como si fuera uno solo y es un poco lo que pretendemos, ese grado de ambición, ese grado de ilusión, ese grado de coraje, es un poco el que estoy buscando en la plantilla esta semana. Han recuperado un poco toda esa gente que tenían, están ya en modo playoff, esto conlleva que es el mejor nivel y sobre todo el grado de rotación que tienen es muy grande. Para nosotros las dificultades están en determinados puestos, pero fundamentalmente vamos a intentar conseguir o pelear por un ritmo de partido adecuado para nosotros. Y que nuestro grado defensivo de cara a su potencial que tiene, sobre todo en opciones de contraataque y en opciones de poste bajo o de uno contra uno de los exteriores, se reduzca al máximo. Sí, odio el conformismo, odio la relajación y odio el que piense que hemos acabado de competir. Todos los halagos que hemos recibido, toda la clasificación está muy bien, pero es pasado. Ahora mismo lo único que queremos es mostrar un equipo entero, un equipo duro, un equipo valiente, un equipo que va a tomar muchos riesgos. Y que no le importa el resultado si es de uno o de treinta abajo, pero va a luchar porque sea uno arriba. Es cierto que ellos son favoritos en el sentido de que tienen mucho más recurso, tienen mucho más esto, pero llevamos todo el año y os llevo todo el año diciendo es que me parece muy bien lo que hagan ellos. Pero nosotros tenemos que tener una mentalidad nuestra. ¿Cuál es nuestra mentalidad ahora mismo? No es la misma del otro día donde yo creía que ambos equipos teníamos que tener prudencia, paciencia, tranquilidad, no. Ahora mismo es una mentalidad de ambición, no vale ir a disfrutar, vale ir a si nos queda algo de baloncesto dentro, darlo todo desde el primer minuto. Si nos queda algo de esfuerzo dentro, darlo todo desde el primer minuto. Si nos queda algo de físico, darlo todo desde el primer minuto. Porque ahora mismo no importa el resultado, sí que importa ganar o perder, no la diferencia o no el trabajo de puntos. Por lo tanto vamos a jugar con máximo riesgo, con máxima dificultad, ante un equipo muy solvente, ante una entidad que realmente es un ejemplo de organización, de estructura, y ante una afición que cuando sale fuera de casa es una maravilla verles, sin embargo en su casa son todo lo contrario. Es un equipo que empuja, que agarra. A ver, es una definición de una de las aficiones perfectas en este sentido. Bajo mi punto de vista, tanto fuera como en casa. Nosotros solo podemos centrar en nosotros. Y en nosotros ahora mismo no existe otro de esos. Que son favoritos, será para vosotros, para la prensa, para todo el mundo. Yo sé que son mejores, yo sé que han demostrado más que nosotros, y que su entrenador tiene más capacidad y más talento demostrado que el nuestro. Todo esto lo tengo claro. Pero quiero pelea, quiero guerra, quiero ir a pelear por ganar el partido.